Y escúchala, Steve, el infamoso Rojas, con el grupo. Rojas, con el grupo. Rojas, con el grupo. No permitas que se acabe mi ilusión. Los días son muy tristes y no estás. Mis brazos ya no sienten tu calor. Mi boca ya no pesa compasión. Ya no siento más tu patrita. Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad. A tu lado termina mi soledad. Y este es el estilo y el sabor. Y así suena la banda más pesada en Nueva York. Los infamosos del barrio. Oye, nada más que curvión. Y así suena la banda más pesada en Nueva York. Y así suena la banda más pesada en Nueva York. Ya no llegas a mi vida sin razón. Ven junto a mi lado, por favor. No permitas que se acabe mi ilusión. Los días son muy tristes y no estás. Mis brazos ya no sienten tu calor. Mi boca ya no pesa compasión. Ya no siento más tu patrita. Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad. A tu lado termina mi soledad. Y si quieres, cumbia. Y si quieres, cumbia. Cumbia. Y si quieres, cumbia. Y si quieres, cumbia. Y se me parte el alma sin tu amor Ya no llegueras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes y no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu patinita Ven junto a mi lado ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Grupo Quintana Quintana ¡Suscríbete al canal!